¡Suscríbete al canal! Pues todos los días son hermosos, si amanezcan lluviosos, la lluvia es buena porque la lluvia es vida, le da vida a las plantas, a los árboles, por lo tanto nosotros tenemos más oxígeno, alimento y el sol es vida porque nos da vitamina D, nos revitaliza, nos da energía, entonces cualquiera que sea de los casos, hoy es un gran día comadritas, así que a disfrutarlo a todo lo que da. Y bueno pues aquí si amaneció soleadito, amaneció bien bonito el día, les platico, en otras ocasiones ya les había yo comentado que bueno pues esta casa no es mía ni de mi esposo, esta casa pertenece a mi papá, a mi mamá, a los dos, mamá ya falleció, así que la casa es de mi papá, él aún vive, nosotros estamos aquí con él, en primer lugar mi esposo ya lleva 12 años trabajando aquí en esta ciudad, entonces pues el viajar, el venir, ir y venir pues sería un poco complicado, aunque sin embargo lo que más me ancla aquí a tanto a mí como a mi esposo, pues es nuestra familia, mi papá, su familia de él, mi hermano que prácticamente es como mi vecino, él también tiene casa propia y vive aquí a unas cuantas calles de donde yo vivo, entonces pues todo eso no lo tendríamos en nuestra verdadera casa, porque ya les había yo comentado que nosotros tenemos una casa en otra ciudad, esta ciudad es Pachuca, Pachuca Hidalgo, una ciudad muy bonita y pues a lo mejor más grande y con pues más alboroto que aquí donde nosotros vivimos, ¿verdad? Sin embargo nosotros estamos acostumbrados al rancho, ¿verdad? Bueno pues hace varios años ya, fácil unos 8 años, ya mi esposo sacó un departamento por medio de la institución Infonavit, este departamento pues lo ha estado pagando mi esposo pues semana con semana, le hacen sus descuentos, no lo ha dejado de pagar en ningún momento, cuando nosotros lo adquirimos pues nuestra intención era irnos a vivir allá, porque aquí rentábamos, este, pero mi mamá este tomó la iniciativa de decirnos, porque ella era empresaria comadritas, mi mamá ya tenía un negocio que había crecido al punto de ya pues darle trabajo a otras personas, era microempresaria, tampoco empresaria, microempresaria, entonces este, pues ella se quería agrandar más, así que ella nos dijo que le diéramos el departamento, porque ella quería viajar y abrir una nueva sucursal por allá, probar suerte allá también, ya que aquí pues estaba funcionando bien el negocio, y este, y pues nos dijo que pues nosotros nos quedáramos aquí en esta casa, que ya nos dejáramos de rentar, y nos quedáramos a vivir en esta casa, mi esposo, yo y mi hijo, que nada más tenía yo Adán, y pues mi mamá y mi papá se fueron un tiempo para allá, para el departamento, y nosotros nos quedamos aquí. Desgraciadamente eso no fue mucho tiempo, fueron como uno o dos años que mis papás ocuparon ese departamento, porque mi mamá falleció de cáncer, falleció de un día a otro, obviamente ya llevaba pues seguramente ya mucho tiempo enferma, sin embargo, pues como ella era tan activa, y era de esas personas que pues no se quejaban, se ejercitaba muchísimo, así que nosotros no notábamos que había bajado, o sea, sí habíamos notado que había bajado bastante de peso, pero no notamos que fuera extraño, porque mi mamá le dedicaba el ejercicio tres, cuatro horas al día comadritas, o sea, se levantaba y hacía dos horas por la mañana, y en la noche hacía otras dos horas por la noche, se cuidaba mucho en su alimentación, nada de pan, nada de harina, nada de refrescos, entonces pues no se nos hizo extraño que ella estuviera extremadamente delgada. Sin embargo, pues cuando yo noté que ya ella ya se veía cansada, demacrada, porque era delgada, pero activa, y de repente un día ya no lo era, ya empezó a, como que la empezaba a ver que cesaba, que se cansaba, que ya no hacía ejercicio, esto fue por ahí de enero que ella vino, después de año nuevo, y decidí llevarla al seguro, pero desgraciadamente en el seguro, pues ya saben que pues les dan a uno la cita hasta como para dentro de un mes, dos meses, cuando yo la llevé por ahí de febrero a marzo que le tocaba su cita, ya no la dejan salir, la detienen, la llevan para urgencias, le mandan a hacer estudios a Pachuca, a México, y resulta que pues tiene cáncer. Después de que nos dan su diagnóstico, solo pasaron dos semanas y mi mamá fallece. Entonces, este, mi papá se viene, se regresa para acá, para, para Sagún, ya en su totalidad se viene a vivir acá, nosotros decimos, pues bueno, nos vamos a vivir para Pachuca, y mi papá nos dice, no se vayan, este, quédense aquí, la casa es amplia, cabemos todos, el trabajo de Rodrigo está aquí, ¿qué van a hacer allá? ¿Va a viajar diario? Y si no, pues ¿qué? ¿Va a dejar el trabajo? ¿Va a conseguir otro por allá? ¿Qué van a hacer allá solos? Aquí está su familia de él, aquí está tu hermano, aquí estoy yo, ¿qué hacen allá, no? Entonces, pues sí, nosotros decidimos aquí quedarnos con mi papá, sin embargo, este departamento lo hemos tenido abandonado ya por mucho tiempo, nomás vamos una, dos, tres, cuatro veces al año, o a veces que intentamos ir, hay veces que más constante cada mes, a darle la vuelta, pero sinceramente, pues este, no, 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 no habíamos tomado la decisión de rentarlo. Sin embargo, hace poco tiempo, una amistad de mi papá, tiene una nietecita que es universitaria, y pues estudia por allá, entonces, este, le dice a mi papá que si se lo rentábamos, que si, porque mi papá en pláticas le dice que allá tienen un departamento, su hija, su yerno, y pues no lo ocupan, entonces le dice, pues si quieren, este, me lo puedes rentar porque mi nieta viaja a diario, entonces, este, para mí sería más cómodo para mi nieta, para mi nuera, pues irse a vivir allá, y este, en lugar de estar viajando diario, no? Y, pues entonces, este, le dijimos que sí, hablé con la muchacha unos días antes de Navidad, apenas hoy vamos a ir, apenas hoy se lo voy a ir a mostrar, se lo voy a enseñar, este, si le agrada más que nada la ubicación, porque pues ahorita el departamento está ahí en polvoso, ahorita está como bodega de triquets, de hecho, ahí guardé muchas cosas de mi mamá, que todavía me resistía yo a tirar, como trastes, este, alguna ropa, este, como se llama, algunos muebles que también pertenecían a mi mamá, todavía, este, está como bodeguita de triquets por allá, entonces, no lo hemos desocupado en su totalidad, entonces, este, pues, apenas se lo vamos a mostrar a la muchacha, si le gusta la ubicación, si le agrada el espacio, pues, ya lo desocupo, y, pues, hacemos este contrato para que ya lo rentemos, entonces, ven que les dije que a mi papá se le descompuso el Chevy, comadrita, entonces, pues, él no va a poder llevarme a Pachuca, para mostrarle los, este, el departamento a la muchacha, le expliqué a la muchacha que no teníamos ahorita coche, no tengo con quién dejar a mis hijos, porque aún están de vacaciones, este, se me haría muy complicado irme en camión, entonces, le dije que si se podía, pues, para la próxima semana, pero como a ella le urge, me dijo, yo tengo coche, porque no vamos en este, en mi coche, y, este, y, pues, ya me lo muestras, y, ya, pues, te traigo, y me dije, bueno, le digo, bueno, sí, como a qué hora sería eso, me dice, como a la una de la tarde, entonces, este, me levanté más o menos temprano, y, me arreglé comadritas, bueno, ven que ahorita ya estoy con el propósito de arreglarme diario, ah, pero, este, pero, pues, hoy puse un poquito más de esmero, me bañé temprano, porque normalmente me baño en las noches, entonces, me bañé temprano para estar fresca, para no, este, pues, no tener la pesadez de la cama, este, y, y me arreglé comadritas, miren, como siempre, bueno, no como siempre, apenas estoy agarrando ahorita esto de maquillarme muy ligeramente, nada más las chapitas, me pongo rubor, así, en forma de C, y lo difumino, entonces, desde las cejas hasta acá, pues, es puro rubor, pero parece como si me hubiera yo puesto una sombrita allí, nada de delineador, solo las pestañas, que considero que me han crecido bastante, comadritas, porque las tenía yo bien cortitas, y cejas, miren, me peiné las cejas, como ya les había yo dicho, yo ya no me voy a depilar las cejas, yo veo que ahorita está en tendencia a andar con la ceja peluda, y muchas andan hasta ahí viendo una novela, en el 34 creo es, de televisión abierta, donde todas las muchachitas son de 20 años, 25, y con sus cejas bien peludas, sin depilar, todas las actrices, güeritas, con su ceja rubia, este, morenas, con su ceja morena, este, negrita, pero todas así, entonces, ahorita es tendencia, la mía es flojera, no es por moda, pero ya que se está usando, hay que aprovechar y decir, me ahorro la depilada, 5 minutos menos, de estar ahí, este, ahí perfeccionando la ceja, ahorita ya ni se usa tanto maquillaje, ya nomás se usa que me dio la peine, uno con jabón, ya está claro, que es que un jabón especial, ya me compré dos jabones especiales para cejas, y yo dije, ya no me depilo, ahorita hay que aprovechar, que se estaba escuchando que ya se va a usar la ceja bien delgadita, otra vez, ya como que la quieren poner de moda, no sé si sea verdad, pero pues ahorita, mientras dure esta moda, yo así, no me depilo, y bueno, comadritas de ropa, pues así me voy, miren, ahorita traigo, miren, me amarré mi cabello, ya me alcanza una colita de caballo, entonces, ya me alcanza una colita de caballo, entonces, ya me hago mi colita, con el pelo bien estiradito, dicen por ahí, como le decían, que es un look muy clean, dicen, no sé, este, llevo esta chamarrita de mezclilla, que es de cuando todavía estaba delgadita, entonces ya no me cierra, pero, este, pero me cierra el botón de la cintura, entonces me lo ajusto aquí, y como está media bombachita de acá, pues de acá no me aprieta, entonces, pues se ve así como que es a propósito, así abierta, para lucir esta blusita de encaje, que la compré de segunda mano, en la paca, comadritas, este collarcito, que perteneció a mi mamá, yo se lo regalé en un cumpleaños, este, y pues parece que es parte de la blusa, este, mi anillito, y este pantalón igual lo compré en cuidado con el perro, comadrita, es acampanado, y a la vez es flojito, miren, todo lo guanquito que me queda, miren, ya vieron, todo lo guanquito que me queda, así voy, miren, y este, ¿cómo se llama? y está rotito, es como, tipo, como los que usaban antes, los cholitos, miren, sí, yo creo que es como que, como los que usaban los cholitos antes, así, todo rotito de las piernas, y bien guanquito, y hasta la cintura, ¡ay! llevo este cinturoncito, que igual compré en Vertich, me costó creo 30 pesos, y miren, pues así voy, así voy, comadrita, o sea, dejen, quito el flash, porque ni se ve nada, miren, así voy, y pues nomás les voy a, les digo, medio marca la cintura, da el efecto, como que se marca la cinturita, a pesar de que no la hay, porque estamos bien gorditas, y este, pero como esto estaba un bachito, esto estaba un bacho, pues aquí como que se ve un poco marcado, ¿verdad? le damos ahí un poco de, el reloj de arena, y este, y pues sí, miren, así voy, ah, y estos aretitos comadritas, no tengo muchos accesorios, realmente ya míos, ya no tengo nada, todos los que tengo, nada más son de, de, de mi mamá, de mi, de mi, tía Sarita, míos ya no tengo, no me he comprado, y estos aretitos, son de Ani, se los compré a ella, son de plata, pero pues se acuerdan, que se le cerró el hoyito, entonces, se le cerró el hoyito, y ya no quiere volver a hacer este, ya no quiere hacerse el agujero, dice que mejor haces, para que crezca más, porque si le dolió, la primera vez, entonces, este, pues miren, así voy, ay, con estos zapatitos, que son este, pues son tanquesitos, es como botita industrial, miren, pero como están altitos, la plataformita, hace que no arrastre tanto, el pantalón, porque si no, no, y de por sí, sí lo arrastro un poco, me hacen falta como, unos zapatos de plataforma, como de estas botas, o tenis de esos, como de plataforma, para que no arrastre tanto, el pantalón, pero bueno, este, si les digo, este, lo conseguí en cuidado, con el perro, está bien padre, la ropa de ahí, comadrita, ya me voy a apurar, hacerle de comer a mis pequeños, ya desayunaron, pero voy a hacer una comida, porque como se los dejo encargados, a mi papá, pues este, que no, pues que no le den tanta lata, verdad, ya los dejo comidos, y si no quieren comer, pues les dejo el platito ahí servido, ya no más, para que cuando tengan hambre, se sienten, y no le den lata a mi papá, de hecho no piensa tardarme mucho, yo pienso que, pónganle que media hora de camino, porque pues en coche particular, es más rápido, media hora de ida, media de regreso, y pónganle que otra media hora, de estar hablando, palabreando el, el departamento, pónganle que hora y media, dos máxima, entonces ya, si me voy a la una, a las tres, ya esté yo por acá, pero pues de todos modos, dos horas, son dos horas, y pues no está el flaco, se fue a trabajar, así que. Estaba yo terminando, de tender mi cama, comadritas, cuando, este, digo, bueno, pues ya le hace falta, una lavada a esta colcha, entonces dije, no me he estrenado, mi colchita, que compré, se acuerdan, que compré una colchita, hace ya unos cuantos días, meses, la he de haber comprado yo, como en noviembre, más o menos, y este, y pues no he cambiado, esta colchita, o sea, desde que la compré, que fue creo en noviembre también, este, las compré más o menos al mismo tiempo, con una o dos semanas de diferencia, pues no la he cambiado, esta, y la he mantenido, entonces, dije, no, ahora se me antoja, poner esta colchita, amarillita, para cambiar las libras del año, ¿no? Para sentir que, empezamos el año nuevo diferente, ¿no? Ahorita aquí ya estamos cambiando decoración, y todo eso. Miren, comadritas, cómo se ve, se ve como, no, 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 la cámara como que no, es que mi teléfono chafón, comadritas, pero miren, es amarillo, un poquito más fosforescente, y miren, se ve bonita, ¿no? Todavía no le pongo las almohadas, la verdad no la quería poner, hasta que le hiciera yo unas fundas a las almohadas, que le fueran a la, este, a la colcha que le combinaran, por decir, unas anaranjadas con verdecito, pero este, pero pues, ah, comadritas, la vida es una sola, de una vez, entonces, este, le voy a poner las que tengo ahorita, ahí después cuando pueda, yo le cambio las fundas, compro una tela bonita, ahí en moda telas, y pues se las hago, ahorita por lo pronto esas, o unas tejidas, se me antojan unas como tipo tejidas de estambre, o de encaje de esos almohadones, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, denme ideas, miren, miren, así quedó con las, ay, ignoren el plato, comadritas, es que estaba yo desayunada un sandwichito, amarillito, eh, para que dé con la combinación, miren, es que este, es amarillita la colchita, y así se ve con las, con los cojincitos, con las, con los cojín, las almohadones azules, hay más o menos, ay, es que están todos torcidos, a ver, este más para acá, este más para acá, este más para acá, este más para acá, más o menos hay así, miren, hay más o menos, comadritas, miren, cómo se ve con el azul, pues este, no se le ve tan mal, ¿verdad? Pero, pero sí, quisiera yo después, cuando pueda yo, cambiárselos, ¿verdad? Por otros tonos, igual ya las almohadas, ya se ven como todas, deformadas, porque que creen, que creen que ya se están aplastando, entonces ya hace falta, comprar unas nuevas, pero bueno, así va a quedar, así quedó la, la colchita, comadritas, ya le puse aquí, el montón de ropa, es la ropa que estuve lavando ayer, este para la, este para plancharla, digo para así, bueno, para irla doblando, aquí tengo esta mesita plegable, de hecho tengo más ropa, ya se me juntó, porque miren, tengo aquí más ropa, todavía, esas son, ah miren, esas, igual las acabo de lavar, esas, este, esas fundas rojas, me hace que se le van a ver mejor, que las azules, entonces, ahorita voy a estar, ay miren, desde acá se ve mejor, ya vieron, cómo se ve, este, la colchita, bueno, tengo esa ropa para doblarla, y ahí está la colcha, este sucia, que ahorita voy a ir a, este, a lavar, echarla a la lavadora, y pues ya escombré mi, mi tocador, no termina de gustarme, cómo se ve, ya lo quiero cambiar, comadritas, pero a ver cuándo, así amaneció mi cocina, comadritas, con unos cuantos trastes sucios, platos, esta sí la lavé, esta sí la lavé anoche, pero ya no le podía yo, y por acá tengo, esta comidita, que el día de ayer, le hice a mi esposo de comer, es carnita de puerco, con nopales y calabazas, en salsita verde, entonces, ahorita voy a hacer, una sopita de fideo, para, de, para dejarles a mis hijos, una sopita de fideo, con, unas quesadillitas, unos listecitos, a ver ahorita qué hago, es un desastre aquí, comadritas, me hace falta, este, pues limpiar, verdad, darle una escombrada, a lo que es la, este, la despensa, yo creo que sí, para el próximo video, vamos a hacer proyecto de, de organización de despensa, porque ya le hace falta, miren, este ya está, está vacío, no sé qué hace aquí, voy a hacer sopita de, caracol tengo, tengo los fideo, la de acá es de, pluma, la de aquí, pluma, fideo, no, pues yo creo que estoy entre, caracol y pluma, ¿qué se te antoja, hijo, caracol o fideo? ¿qué es de caracol? esta es la de caracol, ¿de caracol? ¿de caracol? sí, bueno, entonces vamos a hacer esta, vamos a ponerla, a freír, bueno, ya estoy haciendo mi sopita, comadritas, y qué creen, bueno, se me llevó, bueno, qué creen, que me acaba de hablar, la señora, que también a ella, se le hace bastante, difícil venir, porque bueno, su niña, no está, entonces no está su coche, se llevó el coche, la muchachita, y entonces me dice, vámonos, nos podríamos ir en camión, y le digo, no, pues sí, sin problema, porque pues ya saben realmente, que yo siempre viajo en camión, comadritas, yo nunca, mi papá no le gusta viajar en este, en el Chevy, en emergencias, o cuando tenemos que cargar algo, pues sí lo lleva, pero casi no le gusta, porque se pone muy nervioso en carretera, entonces, cuando vamos a Pachuca, por ejemplo, ahora que fuimos a cuidado con el perro, y así, a comprarnos ropita, y todo eso, siempre nos vamos en camión, pero este, pero pues como que la muchacha dice, sí, como que no se me hace muy cómodo, irme en el camión, y dice, qué le parece, si mejor lo dejamos para el fin de semana, le dije, bueno, está bien, lo dejamos entonces para el fin de semana, y este, ¿cómo se llama? y pues le digo, pues así le hacemos, entonces nos vemos, si sirve, que también este, pues mi esposo no trabaja por ahí, por el domingo, así le digo, porque me decía que si mañana, y le digo no, porque qué cree, que mañana ya empieza lo del ajetreo de día de reyes, y bueno, yo ya les di sus regalos a mis pequeños, como quiera, pero ven que nosotros sí festejamos, ven que, en el video pasado, les estaba yo contando, que vino mi hermano, para ver qué íbamos a hacer en día de reyes, y que pues ya encargamos la rosca, este, también van a ir sus suegros, mi hermano, entonces van a, este, me dijo que ellos van a llevar pizzas, este, van a hacer alitas, mi hermano, yo les dije que qué más llevaba, pero no me dijo, me dijo que lo que yo quisiera, y este, y me dijo que mejor al último momento, me dijo, sabes que no yo es nada, pues ya con la cooperación de la rosca suficiente, y dije, ay hermano, me da pena, dice, no, así está bien, nada más lleva, este, lo de la rosca, o sea la rosca, y unos vasos desechables, y este, con su mamá, y pues ya, allá, este, mi suegra va a hacer chocolate, este, nosotros vamos a hacer unas alitas, mi cuñado va a traer unas pizzas, y pues ya con eso la armamos, la carnita asada, bueno, así me dijo mi hermano, entonces, este, pero pues de todos modos, este, yo digo, bueno, que ya hay un postrecito, verdad, como la vez pasada, este, llevé gelatina, pues dije, pues a lo mejor llevo un, este, como se llama, estaba yo diciendo que los pasteles imposibles, están en 180, me quería yo aventarlo a hacer, pero fíjense, el tiempo, bueno, entonces, por eso les digo que estoy en el ajedro, el viernes, el día de mandado, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que vamos a llevar, entonces yo le dije a la muchacha, este, no sabes qué, este, mejor el fin de semana, porque, este, no sé por qué ahorita andamos, este, acurados con lo de día de reyes, pues ya hoy, si se podía, pero pues ya como que mandó el viernes, me la veo más apretada, sería mejor el fin de semana, me dice, bueno, entonces sería mejor el fin de semana, así que así quedamos, y pues ya, por lo menos ya no estoy a las prisas, ahorita ya estoy haciendo, mi sopita con más calma, comadritas, por eso estoy aquí platicando con ustedes, porque, este, pues ya no voy, ya no voy a ir a Pachuca el día de hoy, pero no importa, me puse bonita, entonces al rato voy a ir con mi flaco, ahí está, cómo se llama, a recogerlo a su trabajo, este, saco un ratito a los niños al parque, y bueno, pues este, disfrutamos el día, poco no, no hacen falta pretextos para ponerse una bonita, ánimo, que el día está bonito, oigan, comadritas, ustedes con quesa no sonan sus, sus sopitas, sus sopitas aguadas, estas que van con caldillo de jitomate, este, a mí, ¿qué creen? que me gusta la sopa con orégano, no sé por qué, pero me da un sabor muy rico, cuando la pruebo, y luego cuando, voy a dar la lengua, se me traba la lengua, luego cuando llego a comprar, sopita, así en la calle, así en las cocinas económicas, que compro comida para llevar, y compro sopa, y este, y llevo a comprar la sopita, pues resulta que como no tiene orégano, pues no me sabe buena, ¿qué creen? Entonces, yo siempre le pongo en mi sopita, oreganito, para que me sepa sabroso, ¿ustedes qué le echan? ¿Qué condimento es su favorito? Comadrita, vine a cargar mi teléfono, porque ya no tenía batería, entonces, como, pues estoy filmando, estoy grabando al mismo tiempo, este, que estoy, se me acaba bien rápido la batería, como en 3, 4 horas, pero, ¿qué creen? Aquí andan mis hijos, pero, ¿qué creen? Este, al venir acá a cargar mi teléfono, aquí a mi cuarto, pues pasé a cerrar la ventana, porque ven que siempre la abro, pues para que, se vayan los malos humores, pero, este, se metió, pero entonces me di cuenta, que miren, se me metió una abeja, y es un abejorro, está gigante, este, está ahí en la cortina, ahí, caminando, y pues está bien grandote, ya, creo que no se alcanza a ver, si se veía ahí que estaba caminando, ay, ya se me desapareció, ya no lo veo, se metió, se metió, ah, ya la vi, ¿dónde? Ah, sí, ya la vi, ahí está, ¿ya la vieron? Este, les voy a hacer un acercamiento, está bien grandota, comadritas, la verdad, si me, ay, no la veo, ahí está, miren, sí me dan algo de miedo las abejas, pero está bien grandota, miren, no se ve bien, el tipo de abeja que es, porque la está tapando, la está cubriendo la cortina, ah, mira, ahí está, miren, pero parece mosca, lo chistoso, es que parece una mosca, o sea, no tiene forma de abeja, parece una mosca peluda, pero tiene la panza amarilla, si es abeja, comadritas, ¿cómo ven o qué es? ¿qué clase de avechucho es ese? Comenten qué es. Comenten qué es. Sí los conocían, es que, es que no se ve bien, porque pues mi cámara está bien chafoncita, comadritas, pero miren, miren, ahí está, parece una, una mosca, pero, pero tiene la panza amarilla, ay, da miedo, yo creo que, ahí dejamos la, es que, a ver si dejamos la ventana abierta otra vez, a ver si se, si se sale, ¿no? Solita. Sí, porque según está enojadita. Voy a comprar unas pechugas de pollo, a la, este, a la, ¿cómo se llama? la pollería, y pues se me antoja hacerlas así como, pues se me antojan empanizadas, pero siento que me voy a tardar más, entonces, lo más seguro es que las haga yo, asadas nada más, con, con queso, con queso manché, así sí se me antoja, tiene mucho tiempo que no las como así, pero, no sé qué edad de guarnición, para mí la sopa es una entrada nada más, entonces, para acompañar las pechuguitas, pues yo creo que una enjalada, no de pepino, sí unos pepinos ahí, rebanados, ahorita voy a pasar a comprar los pepinos, y las, este, voy a pasar a, a comprar los pepinos, y el queso, después de comprar el pollo, de veras, ya no les mostré, ahora, pues ya ven supersticiones que uno tiene, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos la superstición, de que para que te vaya bien económica, en el año, comadritas, cambié de escenario, es que, se me acabó la batería, caminando, ven que les dije que la había puesto a cargar, pero me lo llevé, entonces, este, bueno, le estaba yo diciendo, que para que te vaya bien económicamente, en el año, este, hay que, este, según nuestras supersticiones, este, es cambiar de cartera, cada año, cada año, una nueva cartera, y, este, y que de preferencia, esa cartera sea, roja, o verde, del color de los billetes, pues a ver, pues también puede ser azul, un año me compré una azul, porque nunca encontré, ni roja, ni verde, y un año compré una azul, porque según yo, pues que atraiga de a 500, y de a 20, ¿no? Entonces, este, bueno, cada año nosotros, cambiamos nuestra cartera, o sea, desde que yo era soltera, siempre cambio cartera, y pues ahorita que estoy casada, igual, a ver si, si por si tienes tontas, pero pues uno lo hace, ¿no? Y este, y me compré esta nueva cartera, comadritas, es verde, como el billete de 200, está bien bonita, comadritas, me gustó mucho, pero, este, está bien frágil, el botón de los monederos, ahí vienen, y mirenla, mirenla, es que este, les compré, ahorita en la tienda, ahorita que fui al pollo, pase a la tienda, a comprar queso, hola hija, ¿cómo estás? ¿te vas a tirar mi basura igual? Gracias, este, pase a, este compré, pase a comprar queso, compré pollo, para hacer las pechugas de pollo, pero también compré queso, para asarlas, compré queso manchego, entonces, vi los creminos, y me recordaron a mi infancia, porque, de verdad, años que no comía yo un cremino, y dije, me voy a llevar uno, pero sentí feo no llevarme para mis hijos, y les traje uno a cada uno, entonces ya me comí mi cremino, y ellos igual, ya me andan recogiendo las basuras, miren, primero llevo la suya, luego la de Dan, y ahorita ya, no, luego la mía, y ahorita ya está llevando la de Dan, ¿verdad hija? Ay, qué linda muñequita, qué linda unicornio es este, tan bonito, ahorita ya les preparo sus pechuguitas, eh, y sí comadritas, pues ya me voy a preparar las pechugas, ahorita asaditas, y con quesito, miren, que sea ya está mi, mi pared, ya vieron, está bien mugrosa, pero como no es pintura, de aceite, esta es la cocina, como no es pintura de aceite, pues no se puede lavar, o sea, si le pasa a uno el trapo, pues no se desmugre, y si le pasa a uno el cepillo, pues como que se ensucia mucho, o sea, se desprende la pintura, entonces, este, no, como la te decía, es que ya están pasadas, dicen, ya está pasado de moda la pintura de aceite, pero es que, es bien práctica para los baños, para las cocinas, o sea, qué importa lo que esté pasado de moda, o sea, no hay que estar, uno ahí, que ay, esto no está de moda, funcional, yo por estarme siguiendo de modas y tendencias, dije, ay, que ya está pasado de moda, pinté la pared de una pintura que no es de aceite, y mire, nada más, ya no la puedo, no la puedo limpiar, entonces, este, yo, este, se desprende la pintura, y no me digan que es la calidad de la pintura, porque no es simple, porque no trae, como se llama, otras, este, en las otras áreas, las manchas leves de, de mugre, así que un zapatazo, le paso un trapo hasta seco, y se limpia, y este, pero pues ya las manchas de grasa, ustedes saben que cuando, o sea, se llega a salpicar la grasa, pues si hay que restregar un poquito, entonces, si uno restriega, pues ahí es cuando ya, chafea la pintura, entonces, miren, los, este, muebles, los gabinetes de la cocina, esos sí los pinté con pintura de aceite, ven que el, mi cocina era café, y pinté los muebles en color blanco, y pues eso sí, cuáles, no están nada grasosos, ni mugrosos, luego, luego, este, se les pasa uno el trapo, y si se llega uno a descuidar, le restriega uno poquito, y se quedan limpios, pero miren, miren, por andar siguiendo modas y tendencias, entonces, este año voy a cambiar la pintura de la cocina, y este, y ahora sí le voy a poner de aceite, pero bueno, a ver este, a ver si sigo con el blanco, ya ven que yo soy bien exótica para los colores, me antojaba pintarla de rosa pastel, dije, ay, me quedé con ganas de mi cocinita de Barbie, no, pues sí, dije, dije, bueno, pues la cocina sí es mía, no, bueno, uno dice, la recámara, luego uno no la puede poner de rosita, y todo eso, porque pues el marido, y hay que ser empáticos con el marido, y que también ponga su sello ahí, y pues la sala igual es de todo, así que mi papá, y que le gustan el rústico, no, pero dije, ah, ché, huevos la cocina sí es mía, es de la cocina, sí soy reina y señora, entonces dije, ay, yo sí voy a pintar mi cocina de rosa, cuál es el problema, no, entonces, este, pues ando viendo si la pinto de rosita, pero a ver, vemos, vemos en estos días, porque les digo que todo lo tengo que hacer ahora sí sin ayuda del flaco, hagan de cuenta que ahora sí estoy solita, pues ya los míos ya están comiendo por allá, ya están ahí comiendo, mírenlos, ya bien sabroso, pero yo todavía no, entonces, ahorita lo que voy a hacer, ya estoy aquí asando mi pechuga, asadita, y encima de la pechuga, le pongo, quesito manchego, mi sopita de caracol ya está, ya la de mis trastes, aquí ya tengo, unas calabacitas asadas, sin nada de aceite, igual solamente asaditas, con un poco de sal, y pimienta, dirán, se ven grasosas, pero es el jugo que soltó, porque están asadas nada más, nada de aceite, y me voy a servir mi sopita, y pues ya ahorita, ya nos sentamos a comer, nombre sea de Dios, bendito Dios, hoy también hubo alimento en la mesa, bueno comadritas bellas, muchas gracias por vernos hasta este punto, que Dios me las bendiga, me las cuide y me las proteja, y nos vemos en el próximo video, bye bye, bye bye, bye bye, ¡Suscríbete!